Siguiendo las consignas de monitoreo, personal de despacho del C2 Oriente localiza un vehículo con reporte de robo en el estado de Morelos que ingresó a la Ciudad de México y coordina la movilización de las unidades policiales. Al notar la presencia policial, los responsables descienden del automóvil y emprenden la huida, de forma que los oficiales inician la persecución y por medio de las cámaras también se les da seguimiento. Más adelante, un sujeto intenta esconderse en un establecimiento. Sin embargo, las unidades policiales arriban y logran su detención. Paralelamente, también capturan al segundo individuo. Se asegura el arma de fuego encontrada. Se recupera el vehículo robado.